En realidad es concientizar un poco a la gente sobre el reciclaje y el residuo de que no es basura, sino que podemos reciclar. Del Día del Medio Ambiente, 5 de junio, trabajamos en conjunto, junto con el Eco Club y el Bepo Levi, la sección de Medio Ambiente, en juntar y separar cartones, plásticos, tapitas y bueno, y concientizar y también se está llevando a cabo varios talleres para los chicos de la escuela, que son los invitados, ¿no es cierto? Como invitados están todos los colegios de Puerto, también de otros vecinos y estamos todos los alumnos de sección de Medio Ambiente y algunos de Eco Club. Surge porque, digamos, siempre decimos la empresa contamina, estamos en un lugar, en una zona donde estamos rodeados de industrias, ¿no? Y siempre decimos, bueno, la empresa contamina y lo que realmente queremos hacer ver es que nosotros contaminamos hasta el doble a veces de lo que contamina una empresa. Lo que siempre decimos es reciclar nuestra basura, por decirlo así, separar cartones, separar el papel, tirarlos en los contenedores que estén. También en casa separar el residuo orgánico del inorgánico, digamos, tirar la yerba, la cáscara de mandarina, de manzana, de lo que papa, de cebolla, que se consume todos los días. Ahora, en un tarro se hace compost, se lo devolvemos a la tierra, la hoja, no tirarla, saber que la hoja no se quema, que se vuelve aplastándola y poniéndosela alrededor a la planta. Estamos devolviendo el nutriente al suelo y haciendo un suelo mejor y más permeable. Porque lo que estamos haciendo es lavando suelos, en realidad, al desmontar, al deforestar lavamos suelos y estamos provocando grandes inundaciones que es lo que vemos día a día alrededor de nuestro país. Y un poquito se trata de esto, de volver a plantar, de volver a sembrar lo que tanto le estamos sacando al suelo.